En la disco bailoteo, mezcló con fumeteo, eso perro, bailo, saciando un deseo, eso fue la Bailoteo, mezcló con fumeteo, eso perro, bailo, saciando un deseo, eso perra, yo soy tu perro El Mazacote En la disco bailote Eso perro Eso perra Eso perro Eso perra Ay Me chupa este Bailoteo Eso perro Bailoteo, saciando un deseo, eso fue la Bailoteo Eso perro Eso perro Eso perro Eso perro Eso perro ¡Eso, perro! Gracias por ver el video.